Este sería el sitio. Bueno, buenos días a todos y a todas. Lo primero, en nombre del Gobierno de España, muchas gracias a vosotros, medios de comunicación, por estar hoy aquí celebrando el Día de la Policía Nacional. Venimos a Córdoba para homenajear como país a todos los hombres y mujeres que visten el uniforme azul de la Policía Nacional. Cuando una persona decide dar el paso y decide hacerse Policía Nacional requiere dos grandes requisitos. El primero, una enorme vocación de servicio público, porque sabe que desde el primer día hasta el último que viste el uniforme, su principal función, su principal misión, va a ser el servicio a la ciudadanía. El segundo requisito es su amor a España. Un amor que se va a traducir en una firme voluntad de cumplir y hacer cumplir la Constitución, haciendo fuerte a todas y cada una de sus instituciones. En nuestra Constitución, a la Policía le encomienda una función, la función de garantizar la seguridad de la ciudadanía. Seguridad que para nosotros es imprescindible a la hora de poder ejercer nuestros derechos y libertades. Son, por tanto, una parte fundamental en la vertebración de España y uno de los pilares en los que se sustenta nuestra convivencia. Su trabajo aquí es hacer una Andalucía cada día más segura. Yo creo que a eso es a lo que dedican la mayor parte de su tiempo y a lo que dedican su esfuerzo. Hacer una Andalucía más segura significa trabajar en muchos frentes. Significa ser los primeros que acuden cuando estamos en una situación de riesgo o de emergencia. Recientemente, con la gota fría en muchos puntos de España, pero desde luego aquí también en Andalucía, pudimos ver a muchos policías nacionales de agua hasta más allá de la cintura preocupados por el bienestar de los ciudadanos que en un momento de fragilidad estaban en unas situaciones con problemas. Trabajar por una Andalucía segura significa también preocuparse por la lucha contra la inmigración irregular. Una colaboración de la Policía Nacional que ha hecho que en nuestras costas, durante este año, esté llegando casi el 50% menos de inmigrantes que durante el mismo periodo del año pasado. Pero que no solamente un elemento cuantitativo, es fundamentalmente cualitativo. La presencia de la Policía Nacional en todos nuestros puertos, en los que denominamos CATE, ha humanizado perfectamente la atención a los inmigrantes que llevan y sobre todo ha dotado de dignidad su llegada y por tanto ha dotado de dignidad a la democracia española a la hora de acoger a quienes llegan de manera irregular en el trato humanitario que se les da. Trabajar por una Andalucía más segura también significa preocuparse por la violencia de género. En un momento en que desde algunas fuerzas políticas se pone encima de la mesa el negacionismo de la propia existencia de la violencia de género, el compromiso de la Policía Nacional es una llamada de atención y desde luego un estímulo para que desde los poderes públicos sigamos luchando contra la lacra de la violencia machista. En una Andalucía en la que en lo que va de año han muerto ocho mujeres y tenemos 15.000 casos activos en el sistema Biogen, son denuncias activas de mujeres que requieren la protección de los fuerzos y cuerpos de seguridad del Estado, es una injusticia y un despropósito negar la propia existencia de la violencia machista. Trabajar por una Andalucía más segura significa también preocuparse de los delitos de odio, preocuparse de las ciberestafas y significa también preocuparse por la lucha contra el narcotráfico. Quiero poner de ejemplo el imprescindible trabajo de la Policía Nacional en el Plan Especial de Seguridad del Campo de Gibraltar. En el último año, desde que el Gobierno puso en marcha ese plan, se ha doblado la incautación de droga. En el periodo de junio, julio de 2018 hasta finales de julio de 2019, son más de 150 toneladas de droga las que se han incautado. Son más de 4.500 detenciones las que se han practicado. La Policía Nacional ha puesto sus mejores hombres, su mejor conocimiento y sus mejores equipos de inteligencia para luchar contra el blanqueo de dinero. Son muchas organizaciones dedicadas al blanqueo de dinero las que se han desarticulado. Sin duda, el trabajo de la Policía Nacional ha hecho que hoy Andalucía sea más segura que lo que lo era antes. Trabajar por una Andalucía más segura significa también trabajar desde los servicios de inteligencia contra el yihadismo. Y algunas detenciones practicadas en el último año nos trasladan tranquilidad y sobre todo la certeza de que es un cuerpo que en el día a día mantiene la tensión de la lucha antiterrorista. En definitiva, hoy nos reunimos para homenajear ese trabajo, para darle las gracias como país y para celebrar que su propio estímulo sirva de acicate no solamente para los hombres y mujeres que hoy integran la Policía Nacional, sino también para los que en un futuro lo serán. Y por último, hoy estamos en Córdoba, en 2019, celebramos el 40 aniversario de la incorporación de la mujer a la Policía Nacional. Para nosotros supone un gran reto. Hoy las mujeres suponen el 14% de la plantilla y el reto es que en un futuro, esperemos que en un muy lejano, lleguen a representar hasta el 50%. La lucha por la igualdad es un reto profesional de la propia Policía, a ello dedican su empeño y creo que es una de las características que mejor habla del cuerpo respecto a su adaptación a una España moderna, a una España del siglo XXI, a una España con muchas exigencias por parte de la ciudadanía. En principio, eso es todo. Si tienen alguna cuestión o pregunta... Yo quería hacerle dos preguntas respecto también a temas que ya ha hecho usted referencia. Precisamente a Gibraltar, la zona del campo de Gibraltar, por el incidente, si había alguna información nueva. Y también sobre violencia de género. Creo que han aparecido más restos de Dana Leonte. Incluso la delegación del Gobierno para la violencia de género ya lo ha calificado con base a esos restos que podía ser... Que bueno, que es de hecho un caso de violencia de género. Bueno, sobre los dos temas que me plantea respecto al incidente de Gibraltar. Efectivamente, es un incidente de una patrullera de aduena de Gibraltar, que tras avistar bastantes barcas de noche sin luces, que previsiblemente estaban alijando tabaco, tiene por accidente choca contra una de ellas, con el resultado ya conocido de una persona muerta, cuya autopsia se realizará el próximo sábado, porque Gibraltar está esperando que venga un equipo médico forense de Londres. Nosotros lo que estamos haciendo es que nuestros servicios de información están intercambiando informaciones con las autoridades de Gibraltar, al objeto de esclarecer lo máximo posible el hecho. Pero estamos hablando de un incidente que se provoca y que se produce con aduanas de Gibraltar. Respecto al caso de los restos aparecidos o no, simplemente, efectivamente, parece que hay indicios como para calificarlo como violencia de género, pero permíteme que no dé muchos más detalles, primero, porque la investigación prosigue, y segundo, porque ya he pedido en ocasiones a los medios de comunicación un poco de diligencia en el tratamiento de ese tema, porque podemos causar un daño innecesario al entorno familiar. Desde ese punto de vista, simplemente dejar que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado sigan haciendo su trabajo. Sobre el acto en sí, datos brevemente de Córdoba, tres pinceladas... Pues que tenemos que empezar el acto, ahora si acaso pasamos... La subdelega... Luego, si quieres con la subdelega, puedes hablar. Oye, muchísimas gracias. Gracias.